Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy quiero mostrarles unas ideas fantásticas para combinar prendas con estampado de girasoles. Puedes encontrar el estampado de girasoles en todo tipo de prendas y es perfecto para esta temporada. Si quieres lucir un poco más delgada te recomiendo que uses prendas con estampado de girasoles pequeños ya que si el estampado es grande hará que luzcas con un poco más de volumen. El estampado de girasoles también se puede encontrar en diferentes colores para que tú elijas el que más te guste. En esta temporada puedes llevar una blusa asimétrica en color amarillo, una falda con holanes con fondo blanco y estampado de girasoles y un par de zapatillas en color nude. Otra opción puede ser usar un vestido con abertura con este estampado con fondo negro y un par de tacones amarillos. Bueno chicas gracias por llegar hasta el final de este video, bendiciones y hasta el próximo.